La presentación del 33º Trofeo Ciudad de Linares que se va a celebrar entre nuestro querido club de la ciudad y el Córdoba Club de Fútbol. Nos acompaña Jesús Medina, presidente del club y seguro que él nos va a explicar perfectamente cualquier detalle de este partido, de este trofeo, de esta 33º edición. Yo solo animar a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas a que acudan a este partido y que sea un inicio de temporada que nos depare éxitos, que hemos estado a punto de tenerlo en el año anterior y que desde aquí os animo a que pongamos todos el esfuerzo necesario para conseguir lo que seguro que todos los ciudadanos queremos. Agradecer en primer lugar al alcalde, al ayuntamiento de Linares, por un lado con una temporada más, como no puede ser de otra manera que seamos uno de los aspirantes a conseguir la cabría de plata y obviamente también por una temporada más ser patrocinador principal institucional del club. Como ya sabéis, en cualquier club deportivo o sociedad anónima deportiva es fundamental la relación y la vinculación con las entidades públicas y sobre todo con el ayuntamiento de la ciudad y temporada tras temporada el ayuntamiento de Linares nos acompaña en ser uno de los entes más que nos ayudan a conseguir los objetivos deportivos. Bueno, continuando con los agradecimientos, obviamente también al Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva que se brindó sin ningún problema en acompañarnos este domingo para nosotros para disfrutar este partido. Ya sabéis que tanto Linares como Córdoba son equipos hermanados, las aficiones están hermanadas y no puede haber un rival encima también de superior categoría y hasta hace poco en Liga de Fútbol Profesional que va a estar este domingo en Linarejos con nosotros. Bueno, como ya sabéis, de cara a la afición toda la última temporada y en esta actual también, en cuanto a lo que son precios pues hemos estado por una política de precios populares son ya sabéis 3 euros y 5 euros, 3 euros grada de animación y preferencia y visitante y 5 euros para las tribunas. Bueno, al final consideramos que es el trofeo de Linares que tiene que haber mucha gente que nos acompañe para este partido que va a ser bonito y vistoso y bueno, y nada más que el domingo nos vemos a las 9 de Linarejos. Como sabéis, aparte de este trofeo de Linares pues a partir de las 8 menos cuarto tendremos la presentación oficial de la plantilla así que os animo a que os paséis un poquito antes veáis la presentación de todos y cada uno de nuestros jugadores y cuerpo técnico y a continuación disfrutéis de un bonito espectáculo como es este partido y este trofeo. Bien, bueno, al final es una campaña que es más difícil de medir y de valorar por el hecho de que empezó tarde. Terminamos el 30 de junio de la temporada anterior y bueno, ya vamos desde el 22 de julio fue la presentación y desde el 23 de julio vendiendo abonos yo creo que el ritmo es bueno, pero bueno al final igual que el resto de temporada tenemos que esperar a la última semana de agosto también con el primer partido de liga que siempre hay un último chuchón aproximadamente ya veremos unos mil abonados a día de hoy, mil y poco y bueno, el año pasado al final tanto con campaña de verano como la de la segunda vuelta hicimos unos 1.430 o 1.420 me gustaría llegar este año a 1.500 abonados pero bueno, entendemos que nos quedaremos en mil si hiciéramos esa extrapolación a 1.500 en invierno estaríamos en 1.400 y poco ahora en verano pero bueno, todavía quedan bastantes abonos por renovar dentro de los que teníamos como renovaciones si tenemos que incluso informamos de las nuevas altas aproximadamente unas 70 nuevas altas a ver si conseguimos llevar esa cifra redonda de 1.500 abonados si no ahora en verano por lo menos con la campaña también de segunda vuelta pues ya medias nada la pasta 66 la pasta 3 la pasta 3 2 lo